El 19 de septiembre de 2017, a las 11 horas, como cada año, la gente se preparaba para realizar el simulacro nacional, para conmemorar el trágico terremoto de 1985. Dos horas después, a las 13.14 horas, un sismo de 7.1 grados simbrió el país, reviviendo la tragedia. Desconociendo la magnitud de los daños ocasionados por el terremoto, la sociedad, que fue testigo de los derrumbes, inició labores de rescate para salvar la vida de las víctimas que habían quedado atrapadas entre los escombros. En minutos, brigadistas, protección civil, el ejército, la marina, el cuerpo de bomberos, el escuadrón de rescate y urgencias médicas, así como la policía de la Ciudad de México, salieron a las calles a participar en las labores de rescate ante el derrumbe de al menos 49 edificios, multifamiliares y casas, principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán. En la colonia obrera, una fábrica de textiles se colapsó con al menos 12 personas dentro. Mientras que en Linda Vista, un edificio habitacional se vino abajo. En Amsterdam 107, esquina Colaredo, en la colonia Hipódromo Condesa, otro edificio se desmoronó. Al sur de la ciudad colapsó el colegio Enrique Repsamén, donde al menos 40 niños habían quedado atrapados. Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, Guerrero, el Estado de México y Guatemala, también sufrieron los estragos del fenómeno natural con epicentro en Puebla y Morelos. En Puebla, la zona mixteca y el municipio de Atlixco fueron los más afectados. En Morelos, además de la capital, Huejutla y Azochiapan registraron daños. En Juchitán, Oaxaca, miles de casas sufrieron graves daños y la mitad del palacio municipal se derrumbó. Como hace 33 años, hombres y mujeres de todas las edades retiraron escombros, repartieron víveres, atendieron albergues y centros de acopio. La Secretaría de Gobernación instaló una carpa en el Zócalo, donde se llevó a cabo la organización, canalización y envío de productos y alimentos a distintos puntos y hospitales de la ciudad, en coordinación con el DIF. Las redes sociales fueron punto clave para acudir y brindar ayuda en los puntos más críticos, los binomios caninos, junto con los brigadistas de Estados Unidos, Japón, Israel, Panamá, entre otros países, se unían al esfuerzo de los rescatistas mexicanos para localizar a las personas que aún se encontraban dentro de los escombros. Entre aplausos y puños que pedían silencio, la resistencia y la solidaridad de los mexicanos era vista y reconocida en todo el mundo. A un año de distancia, en la Ciudad de México aún se observan los daños que dejó el sismo. Al menos 250 mil personas perdieron su hogar y 33 mil viviendas se reportaron como pérdida total. La mayor parte de los damnificados aún no recuperan su patrimonio. Algunas personas han estado viviendo en albergues, como el campamento Canchas del Multifamiliar Tlalpan. 1,225 inmuebles históricos resultaron afectados, mientras que datos del Inegi aseguran que del total de los 452 mil 939 establecimientos existentes en la Ciudad de México, 72 mil 923 tuvieron algún daño tras el sismo. Algunos planteles educativos que resultaron dañados aún esperan por reparaciones. En Chiapas y Oaxaca, 3 mil escuelas aún permanecen afectadas. De 577, 9 aún esperan una reconstrucción total. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex.